Con el repunte de los virus respiratorios influenza y sin sitial, ahora los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar y ha empujado a los especialistas de la salud a tomar medidas de protección como volver a recomendar el uso de las mascarillas y aprovisionarse de pruebas caseras que ahora serán distribuidas gratuitamente para evitar repetir los picos por las fiestas de fin de año que se vivieron en los pasados dos inviernos. El COVID-19 se ha duplicado el número de casos diarios en las últimas dos semanas y además tenemos el virus respiratorio sin sitial y tenemos un caldo que está muy bien preparado para que todas estas infecciones respiratorias ataquen a nuestra población. Aproximadamente un 14% de la población en Estados Unidos se encuentra en un área que cumple con los criterios de un nivel de COVID alto según los centros de control y prevención de enfermedades. Esto en comparación al 5% que se había registrado la semana pasada. Las hospitalizaciones también han aumentado con tasas cuatro veces mayor, en especial para las personas adultas mayores de 65 años. Los Ángeles, Maricopa en Phoenix y la ciudad de Nueva York se encuentran entre las ciudades más afectadas. Y es que solo alrededor del 14% de los estadounidenses elegibles han recibido un refuerzo actualizado de la vacuna de COVID-19 y uno de cada cinco personas en los Estados Unidos no están vacunadas. Esto según los centros de control y prevención de enfermedades. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.